Estamos justamente en cero y vamos a darle Ahí está, apenas estamos llegando a los 80 Y aquí ya se sienten un poquito de jaloncitos Ahí vamos a los 93 Pero ya hasta aquí vamos a llegar porque ya está la curva ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video Hoy tenemos esta Itálica 250Z Que en realidad es un cilindraje un poquito más bajo Pero su nombre comercial es 250 Tiene un diseño muy padre Y el color es muy bonito Vamos a ver un poquito su ficha técnica Algunos detalles Y vamos a hacerle una prueba de manejo A esta Itálica 250Z Vamos a empezar con el corazón de esta moto Es un motor de 223 centímetros cúbicos En realidad En nombre comercial lo venden por 250 Y eso es bueno porque con esta moto puedes entrar a carriles centrales Por ejemplo en la Ciudad de México Que tenemos la restricción Las motos de baja cilindrada No pueden entrar A partir de 250 centímetros cúbicos Ya pueden entrar La velocidad máxima que nos da esta moto Son 123 kilómetros por hora Bien amigos pues Ya la probé hace rato Me la traje de venida Para más o menos irle checando un poquito más Porque a veces aquí el trayecto es muy pequeño Y no alcanza a sentir todas las cosas Lo primero que les puedo decir amigos Es que el asiento El asiento del piloto Está como que muy adelante ¿Qué quiere decir esto? Pues que me tengo que hacer así Si me hago para acá atrás Siento que me salvo Eso es lo que yo siento En esta moto de repente Y bueno amigos Les estaba hablando Del diseño de esta 250 Z Que me gusta mucho Porque tiene unas líneas bien agresivas Esta parte del semicarenado Junto con el feiring Hacen como una línea hacia adelante Que obviamente nos va a ayudar Para la toma de aire Y podamos manejar mejor El tablero es totalmente digital Aquí está Y vean se pone como en azulito Cuando hay sombra Eso se ve muy padre Me gusta el color azul Y obviamente Lo que se nota primero Es el velocímetro A cuánta velocidad vamos Trae sus indicadores de marcha Ahorita vamos en quinta Y también tenemos Nuestro odómetro Y también tenemos La gasolina ¿No? Cuánta gasolina tenemos Que por ahí lo que comentan Es que no es muy exacta Entonces pues Más o menos Hay que guiarnos Igual por el recorrido De kilómetros Cada que vayan a la gas Pues lo reinician O algo ¿No? El odómetro Para tener ahí más o menos Un promedio De cuánto gastan Y sepan Que si les queda O que ya no les queda De plano gasolina Y bueno amigos Esta moto Tiene el aspecto Semideportivo Como les decía Porque tiene Un asiento Que es doble O sea Está separado El asiento del piloto Y aparte Tenemos el asiento Del copiloto Algo que me gusta De esta moto Pues es el basculante No es como que Un tubo normal Que va así Como en la mayoría Del motos Por ejemplo En la mía Pues solamente Trae un tubo Y ya Aquí le pusieron Un diseñito Y pues se ve muy bien Y el porta placas Viene hacia el basculante Normalmente lo vemos De este lado Pero no Aquí viene agarrado El basculante Y me gusta Como se ve Esa parte De acá atrás Porque gracias A que el porta placas Está hacia el basculante Nos deja ver libre Esto Y no se Le da un buen aspecto Me gusta Me gusta como se ve Y bueno De este lado Tenemos el stop Que de este lado Si es led Y también atrás Tenemos freno de disco Para que lo tomen en cuenta Si vienen de una moto Que tenga el freno de tambor Esta es una muy buena opción Porque los frenos de disco Ayudan muchísimo Y te dan más seguridad Desafortunadamente No tenemos aves En esta moto Pero bueno El disco Se agradece mucho Algo que me impresiona Mucho en esta moto Pues es que Realmente no siento Vibraciones En ninguna parte Se siente como si Vibrara Pero por dentro Y afuera No transmite Absolutamente nada No sé Si me explique No siento ninguna vibración Y eso que voy a unas revoluciones Un poquito bajas Ahorita la vamos a subir Para ver si vibra En revoluciones más altas Pero hasta el momento Pues todo está perfecto En esta Itálica 250 Z Hay que recordar Que tiene 17 caballitos De fuerza Creo que si queda De ver un poquito En la velocidad final Porque 123 kilómetros Aprox Que nos marca la ficha Se me hace muy poquito Para un motor 250 centímetros cúbicos Vamos a hablar Sobre los plásticos Los plásticos Que trae esta moto Los botoncitos Que No se ven De mala calidad Pero tampoco Se ven De la mejor calidad Sinceramente Hay que decirlo Recordemos Que pues es una moto Itálica Y que todavía Es carburada Entonces El mercado Itálica Va un poquito Dirigido A que los precios Sean bajos No pueden meter Cosas de tanta calidad Porque aumentaría Muchísimo el precio Como hace rato Platicábamos No trae ABS Y eso le aumentaría Un poquito más el precio Lo cual cerraría Un poquito el mercado De Itálica Y obviamente Y obviamente Es lo que no quieren Porque esta moto Es de las más vendidas Por la marca De Itálica Entonces Pues prácticamente Diseño Comodidad Potencia Ahí se va Ahí se va de la mano En calidad Precio Y bien amigos Seguimos con esta moto Vean su escape Que tiene Tiene un escape Bastante chiquito O sea Está bien escondido Eso lo hicieron Yo creo Muy a propósito Para dejar Que todo el diseño Se vea Y el escape No se lleve La atención Entonces el escape Lo tenemos Aquí adentro Que prácticamente No es nada No se alcanza a ver Algunos puede que les guste Y algunos quisieran Que el escape saliera más Ahora nos vamos A la parte del confort Que es el asiento Y la posición de manejo El asiento Está muy acolchonado Les digo Solamente lo tienen Que agarrar Donde es Y Caemos exactamente En el colchoncito Creo que sin problemas Aguantaríamos Una rodada Muy larga En esta moto Vamos a meterle Vean el acelerador Sube muy gradual No sube tan rápido De velocidad Vean Uy Ahí está Ahí está Ay Sentí que se me derrapó La llanta El tema de las llantas Ya es algo Que ustedes tienen que checar Y pues las tienen que comprar Recuerden que para baja cilindrada Normalmente las llantas Vienen muy duras Porque El objetivo Es que te duren mucho Pero El hecho de que estén duras Va a hacer que no tengas Tanto agarre Al piso Yo te recomiendo Que compres unas llantas De doble compuesto Para que tengas mayor confianza Y más agarre al suelo Y en la parte del motor Es de las pocas motos Que he visto Que de agencia Ya traen su cubremotor Se ve muy bonito Yo creo que eso Es lo que complementa El diseño de esta moto Que aquí abajo Está la continuación Digamos del carenado Y bueno amigos El precio de esta moto Es aproximadamente 46 mil pesos mexicanos Aunque les voy a dejar El dato correcto Aquí en el video Y bueno Realmente les digo Que No se siente Ninguna vibración Ni en los pies Ni en el manillar Muy muy leves La suspensión Si está un poquito rígida Porque si se sienten Los bachecitos Cuando uno va cayendo Pero bueno De ahí en fuera Pues es una moto Muy cómoda Que vas a disfrutar mucho Y para primer moto Yo creo que si funciona Porque la velocidad Va subiendo gradual Pues prácticamente Esto es lo que siento En esta Itálica 250Z Los acabados Son bonitos Me gustan Los detalles Por ejemplo Que trae el cargador USB Es algo Que nos va a ayudar Muchísimo Y bueno amigos Cuando se tiren Ahora si que a cargar gasolina Pues vamos a ver Como es el proceso A ver que tan fácil O que tan difícil es Se abre muy fácil Es muy sencillo Y tiene bisagra Que eso nos ayuda mucho Porque si no hay que estar Batallando entre sacar el dinero O agarrar esta cosa Y muchas veces la tiramos Pero bueno Esta moto Trae su bisagra Bueno pues yo elegí esta moto Primeramente por Por la estética Porque está muy bonita Como se comentó en el video Es un diseño muy agresivo El color es muy llamativo también Y también otro punto Es de que pues ya es 250 centímetros cúbicos Y pues con toda la tranquilidad Del mundo Puedes pasar A vías A vías controladas Algo que No me gusta Quizás Son los El color de los rines Que con cualquier cosita Lodo O agua Se ensucian muy rápido Y si quieres Tener pues tus cosas limpias Las tienes Los tienes que limpiar Este constantemente En cuanto al asiento Del piloto Si está Este algo cómodo Si aguantas muy bien Unas tres horas El del copiloto Si está Cómodo también Pero está un poquito más duro Y este Con dos horas que tengas Ya Se te empiezan A entumir Un poquito el trasero Ah pues Tu puerto USB Es muy útil También Para cargar tu celular Cuando vas de ruta Y tienes GPS También es muy útil Este La iluminación Trae de halógeno Y pues no No alumbra mucho Entonces nosotros La cambiamos por un LED Y eso ya Hace que se vea Un poquito mejor En la noche Y también cuando Vas filtrando Que los autos Te vean por los retrovisores Es muy versátil La motocicleta Tanto para ir en ciudad Y andar Este Ratoneando Es muy ágil Y también para carretera Es muy estable Y pues alcanza Una buena velocidad Algo que no me gusta De la motocicleta Es la llave de gasolina Que solo tiene Abierto y cerrado Y no trae como tal Una reserva Entonces En el tablero Si te va marcando Que tienes la reserva Pero en realidad También el tablero Miente Acerca de eso Porque apenas ahorita La llave me estaba Abarcando reserva Y se llenó Con 6 litros O sea que tenía Como la mitad Todavía de gasolina Es algo que no nos gusta Otra cosa Es el plástico de aquí Cuando traes Rodilleras Este Con el roce De la rodillera Se va desgastando También este plástico ¡Suscríbete al canal!